¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En los últimos días se ha popularizado muchísimo un meme por internet a mí me ha llegado ya varias veces un meme en el que aparecen una serie de dinosaurios de plástico y que dice Si el plástico viene del petróleo y el petróleo está hecho con fósiles de dinosaurios entonces los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios de verdad ¿Es eso cierto? ¿Dónde está el origen de lo que dice el meme? El petróleo es uno de los combustibles fósiles a partir del cual se elaboran otros combustibles que usamos a diario como la gasolina Como supongo que sabéis este petróleo se encuentra bajo tierra en yacimientos que son explotados pues para nuestro uso Bien, ¿de dónde proviene el petróleo? ¿Por qué es uno de los llamados combustibles fósiles? Pues bien, es que el origen del petróleo está de hecho en fósiles tiene un origen fósil El petróleo es fruto de la transformación de materia orgánica o sea restos de seres vivos que quedaron enterrados hace millones de años y que bajo unas condiciones especialitas de fosilización pues se han transformado en eso en el petróleo La transformación química que sufre esta materia orgánica estos restos de seres vivos se denomina craqueo y en esta pues sus moléculas se rompen en moléculas mucho más simples Este proceso ocurre debido a grandes temperaturas y presiones a las que están sometidas estos restos de seres vivos bajo capas y capas y capas y capas de tierra Pero espera ¿Me estás diciendo que como son restos de seres vivos en realidad sí que es posible que el petróleo esté hecho de dinosaurios? ¿Y qué tiene que ver el petróleo con el plástico? El petróleo no solo se usa para refinarlo y dar lugar a gasolina y otros combustibles sino que también es procesador para dar lugar a mucha variedad de plásticos como los que usamos a diario en muchísimos objetos entre ellos los juguetes entre ellos los juguetes de dinosaurios Como recordarás en muchos vídeos la mayoría de seres vivos cuando mueren pierden su parte orgánica o al menos gran parte de su parte orgánica todo lo que son sus tejidos blandos acaban descomponiéndose y por eso la mayoría de fósiles son las partes duras y por eso con la aparición de las partes duras en la gran explosión cámbrica de repente apareció el registro fósil prácticamente de la nada Sin embargo como hemos visto el petróleo los combustibles fósiles tienen un origen orgánico por lo tanto para que se formen es necesario que estas acumulaciones de restos de seres vivos se queden enterrados rápidamente en fondos anóxicos ¿qué es un fondo anóxico? tú me hablas más sencillo bien cuando el fondo de un mar o de un lago el fondo profundo allí al fondo del agua tiene unas condiciones con poco oxígeno lo llamamos un fondo anóxico y esto nos conviene mucho a los que estudiamos el registro fósil porque si unos restos de un ser vivo de un animal de una planta caen en un fondo anóxico como no hay oxígeno no hay tanta acción microbiana y no se descompondrán tan rápidamente los restos si con un poquitín de suerte es un lugar en el que se acumula tierra fácilmente en el fondo de ese lago o de ese mar tenemos un fondo anóxico con una sedimentación más o menos rápida y tenemos potencialmente un lugar donde puede haber fósiles muy interesantes en el futuro pues bien con el petróleo pasa un poco lo mismo hace falta que estos restos de seres vivos se acumulen en un fondo anóxico para que no se descomponga su parte orgánica y esta parte orgánica sea la que se quede enterrada sometida a altas temperaturas a altas presiones para dar lugar a esto al petróleo normalmente el petróleo se filtra a través de rocas porosas y acaba saliendo a la superficie y con el petróleo también el gas natural que se genera durante el mismo proceso pero muchas veces llegan de repente a una capa que es más o menos impermeable se amontona se acumula y da lugar a lo que es un yacimiento petrolífero que es lo que normalmente los humanos buscamos y montamos estas estaciones para explotarlas pero bueno vamos al tema principal entonces es posible que restos de los dinosaurios nos hayan llegado en forma de petróleo técnicamente sería posible pero es muy difícil la mayoría del petróleo proviene de grandes acumulaciones de plankton y algas sí 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 plankton y algas organismos súper microscópicos que viven en el agua allí tan campantes grandes y grandes y grandes acumulaciones toneladas de acumulaciones de plankton y de algas que quedaron acumulados en estos fondos anóxicos de lagos y de mares así que bueno cuando estás sosteniendo un dinosaurio de plástico pues sí su origen está en el petróleo y el petróleo tiene un origen fósil no deja de tener cierto encanto pero es muy 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 improbable que parte de esa materia orgánica que ha formado el petróleo de tu dinosaurio de plástico fuera de un dinosaurio lo más fácil lo más fácil es que la materia orgánica que de lugar al petróleo que luego se ha usado para formar este plástico estuviera más bien hecho eso de plankton de plankton y algas microscópicas pero bueno esto es un ejemplo de cómo cosas súper cotidianas también tienen un origen en el registro fósil y no deja de molar y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado lo he grabado con una cámara diferente de un móvil nuevo así que se ve bastante diferente en fin si os mola decídmelo si no pues voy a volver en el próximo vídeo al formato anterior podéis dejarme un like si os ha gustado podéis comentarme lo que sabíais acerca del petróleo si sabíais esto cuántas veces os ha llegado el meme darle a la campanita para estar atentos a todos los vídeos que suba y suscribiros si es que aún no lo estáis muchas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau